Bueno, continuamos. Sube de nuevo al escenario Jordi Ballester para hablarnos de OCA y concretamente el título de la ponencia, cómo un cliente final puede aprovechar el poder de OCA. Adelante. Hola de nuevo. En esta ocasión quisiera aprovechar para explicaros un poco una perspectiva de OCA y cómo un cliente final, qué beneficios puede sacar de participar en OCA, en la Odoo Community Association. Soy yo miembro del comité de dirección de OCA desde hace varios años y un poco mi rol también en estas jornadas, en una charla así, es también de explicaros, introduciros o daros a conocer y atender también las preguntas que tengáis. En una implantación, y seguro todos vosotros o la gran mayor parte de vosotros, pues usáis Odu, usáis luego OCA y luego usáis los desarrolladores a medida. Pero el trabajo realizado por vosotros mismos, que luego publicáis en Odu Community Association, pues acaba siendo con el tiempo una parte muy integral de todas las implantaciones. Y los clientes, siendo más o menos conscientes, pues están muy expuestos a estar usando módulos disponibles en OCA. Al final, pues bueno, ¿qué es OCA? Es una asociación sin ánimo de lucro. Comenzó en el 2013 y la misión es apoyar el desarrollo colaborativo de toda la comunidad mundial y promover el uso de Odu, el uso de Odu a lo largo de su desarrollo. Los valores principales, pues software de código abierto, pues un ambiente muy colaborativo, construir comunidad y un énfasis importante en calidad. Al final, pues un poco para que entendáis la estructura de OCA, es, pues por un lado hay los sponsors, tenemos ahora mismo 13 sponsors que contribuyen financieramente al soporte de la actividad, 524 contribuidores usuales que participan en los proyectos, 300 miembros, 20 miembros inscritos, ¿no?, que pagan una cuota de asociado. Luego, en la estructura, a nivel de estructura organizativa, OCA está organizado en PSC, que se llaman Project Steering Comités, y que estructuran, digamos, el trabajo, el diseño de trabajo y las responsabilidades en diferentes ámbitos. Después hay 53 delegados que tienen voz y voto en la organización y 8 miembros de la, digamos, de la directiva que se encarga un poco del trabajo más administrativo. Pues, sponsors, tenemos unos sponsors, Platinum Sponsors, Gold Sponsors, Silver, Bronze, son empresas que entienden los principios, los apoyan y ayudan a que toda la infraestructura, pues, funcione. Los objetivos, al final, promover el desarrollo colaborativo, lo que me he dicho, intentar que se unan sinergias, defender a los contribuidores y defender sus intereses, promoviendo que la gente utilice Odoo y se buscan, digamos, buscar sinergias entre todas las partes para colaborar, digamos, activamente. Entonces, OCA trata de facilitar estos eventos, puntos de encuentro y oportunidades de financiación para proyectos. Se trata de promover, por tanto, también los valores de Open Source contra estas estrategias más propietarias. Ahora mismo, pues, hay 178 proyectos activos en GitHub. Los proyectos están orientados en repositorios, lo que se llama en GitHub. Hay 43 localizaciones, 13 verticalizaciones, las verticalizaciones de hoteles, de diferentes ámbitos de construcción. 33 conectores y hay algunos repositorios que están destinados a mantener la calidad de código y dar instrucciones o plantillas para quien quiere participar. Estos son números de descargas de módulos publicados por el App Store de Odoo. Y, en primer lugar, OCA tiene, podéis ver, 17.500 descargas muy por delante de cualquier otra empresa que publique. Así que es el primer contribuidor a nivel mundial. Estos son números de figuras del número de módulos publicados por versión. Y aquí podéis ver, desde la versión 6.1, 7, 8, pues, ahora veis, en la versión 12 es donde más módulos se han publicado. Ya son 534 módulos publicados en la 12. Había quien decía que, bueno, siempre hay alguien que dice que cada versión es una versión puente, que no será la versión más usada. Y yo siempre oigo la misma historia. Todo el mundo pensaba que la 8 sería la bomba, la 11, por ejemplo. Pero es que la 12, fijaros, qué números. Es impresionante. No es una versión puente para nada. Para los clientes, ¿qué significa OCA? Pues una salvaguarda. Tú, cuando decides adaptar un RP, pues estás mirando a 20 años vista o a 15 años vista. Necesitas que aquello que usas sea estable y tenga continuidad en el tiempo. Y esto es algo que los clientes, pienso, valoran mucho. Estandarizar también es importante. ¿Y por qué es importante? Porque no quieres ser el primero que implante una función que se supone que tendría que hacerla a todas las empresas. Hay muchas, muchas empresas que para quienes compras, ventas o contabilidad, pues se le supone que tendría que funcionar bien. Entonces, tener una base común, consolidada, consensuada por muchísimas empresas que funcione, es súper importante para las empresas. Fijaros que he visto casos anteriormente, cuando me dedicaba a implantar SAP, en que empresas multinacionales no dejaban hacer desarrollos a medida a las empresas porque decían, tienes que utilizar el estándar. Odurne es así, es mucho más flexible y esa es también su potencia. Pero al mismo tiempo, poder beneficiarse de funciones estándar también es importantísimo. Hay un compromiso, el compromiso de continuidad. Si uno hace un trabajo, pero por cualquier cosa lo deja, no le interesa, pues salta otra persona en OCA, continúa su trabajo, lo mejora. Y eso lo vemos continuamente. Eso es súper importante, ese compromiso de que las funciones, si son valoradas, pues van a tener una continuidad en el tiempo. Nosotros mismos hemos hecho cosas que invertimos un montón de trabajos hace cinco años y no tenemos la cabeza ahora de invertir el tiempo, pero vemos que la gente lo va llevando a las versiones más nuevas y el día que lo necesitas otra vez, pues te encuentras que ya está hecho. Lo cual se agradece mucho. Por tanto, muy ligado al soporte a largo plazo, por el tamaño y la diversidad de la comunidad. Y para clientes, pues, ¿qué beneficios? Pues poder acceder a todo ese material es vital. Y no solo acceder a ese material es importante, sino también acceder a los recursos. Porque, como cliente, tú en un momento dado puedes decir, pues a mí me interesa contactar con las personas que han trabajado en este desarrollo porque a mí me da la tranquilidad de que ellos sabrán lo que están haciendo. Si yo necesito hacer una adaptación, si necesito extenderlo, si necesito migrarlo. Por tanto, es algo que también aporta mucho a los clientes. Os pongo al día un poco de recursos que hay en OCA ahora mismo, de los cuales los clientes implantadores se pueden beneficiar. El App Store es un recurso interesante, importante. Todos los módulos que se desarrollan en OCA se publican automáticamente en el App Store de OCA. Podéis acceder a Odoo Community barra Shop y allí podéis descargaros todos los módulos en todas las versiones que estén publicados. Y es una alternativa al App Store de Odoo que a veces genera conflictos de compatibilidades. Otros módulos del mismo nombre que ha publicado otra persona. Pues a veces se producen colisiones. El App Store es muy simple, es transparente y publica lo que hay en OCA de modo que tú te lo puedas descargar. En este caso, podríais ver que podríais buscar los módulos, accedáis a un módulo, veis quién lo ha hecho, lo podéis descargar, en qué versión está disponible y en un momento lo tenéis descargado. Tenéis también una parte de integradores que para los clientes es interesante y lo que hace es publicar quiénes son, quiénes están participando en la OCA y poder acceder a estos integradores, a una descripción de quiénes son y quién trabajo tienen publicado. A veces me interesa, en un país, déjame ver quién está trabajando, porque yo sé que OCA es una fuente fiable. Eso estimula a los clientes a buscar recursos de calidad y estimula a los integradores a participar en OCA porque si generan contenido, también pueden atraer a empresas interesantes en sus servicios. Hay una parte que se llama la parte de equipos. Aquí podéis acceder en PSC Teams a los diferentes equipos que estructuran los repositorios para saber un poco quién está liderando cada uno de los proyectos que se llevan en OCA. Otro recurso interesante son las traducciones. Pues al final, como esto se hace a nivel internacional, todo el trabajo de todos los módulos se van publicando y ahora hay una herramienta disponible para personas funcionales o clientes mismos que digan oye, pues yo me encuentro que he usado esta funcionalidad, pero es que aún no está traducida a español. Accedes tú mismo, puedes solicitar ser traductor, entras en esta página de OCA, te explica cómo acceder y se utiliza una herramienta que se llama WebLate que de forma muy intuitiva te permite acceder a todos los términos que hay que traducir por el módulo en concreto que estés interesado y hacer tú mismo la traducción. Esa traducción entonces se envía al repositorio de GitHub y en nada ya lo tienes disponible para descargar con todo traducido. Muy útil también. El RunBot también es otro recurso muy útil. RunBot es un espacio donde todo el código que se ha publicado en OCA está disponible en un entorno de demostración para que tú puedas acceder a un entorno de demostración donde esto está instalado. Es un recurso muy utilizado por los funcionales para probar que las funcionalidades que se proponen lo hagan correctamente. ¿Todos familiarizados aquí con los recursos? ¿No? ¿Conocíais un poco? ¿Así? Recursos de GitHub, pues ahí todo el código está publicado y abierto en GitHub, en github.com barra OCA. ¿De acuerdo? Y aquí están organizados todos los repositores donde podéis buscar. Además de esto, hay listas de correos donde la gente se comparte información. Un blog en Twitter muy activo que podéis consultar y suscribiros. ¿De cara a integradores, desarrolladores, qué beneficios, por qué implicarse? Pues al final, juntos hacemos un producto mejor, algo que tire para adelante, que nuestras integraciones salgan bien. Y al final, fijaros, eso es como si tú haces un proyecto y el 80% de las partes del proyecto ya están hechas, pues a tu cliente le da igual. Él quiere una solución. Si tú ya sabes que puedes construir tus proyectos con un puzzle a base de piezas sólidas, pues para ti es estratégico que esas piezas puedas encajarlas. Por tanto, es de tu interés que en la mayor parte de cuando te enfrentes a un proyecto, a un cliente, habrá muchas necesidades que no serán de tu especialidad. Y lo que necesitas en ese momento es que apoyarte en una base que te dé solidez y que te sientas que tú puedes crear el proyecto adelante. Y por tanto, es importante colaborar en cada uno, en las pocas cosas que va conociendo mejor, para ir apoyando entre uno y otro y que los proyectos de todos, al final, salgan para adelante de forma más fiable. Pues al final, al mismo tiempo, al compartir código, al compartir lo que estás haciendo, te estás fortaleciendo a ti mismo, estás fortaleciendo a las demás y construyes, al final, el compartir conocimiento también te satisface. Yo nunca había disfrutado tanto en mi profesión como en este momento, porque el sentir que puedes estar compartiendo cosas con alguien es algo que vitalmente los humanos necesitamos. Y, bueno, pues el tener esta oportunidad de intercambiar, pues se agradece mucho y al mismo tiempo te das cuenta de que la velocidad a la que puedes avanzar es mucho más grande. Entonces, os hablo ya de mi sensación particular. La sensación siempre, si comparto, pues el otro me va a copiar. Entonces, no, esta sensación de que mis competidores me van a copiar. Es normal y es humano, pero finalmente, al final, uno tiene que pensar que uno es su propio competidor. Bueno, nada más. Al final, cuando tú contribuyes también estás haciendo marketing, haces marketing por lo que haces, haces marketing y además rebajas el coste de mantenimiento y aprendes muchísimo. Por tanto, tiene muchos beneficios. Como contribuir a OCA, pues firmar el CLA, podéis acceder a OCA y hay un apartado de Become Member. Una vez hecho esto, pues podéis revisar las contribuciones que otras personas van haciendo. Podéis haceros miembros, podéis empezar a participar en comunidades o acudir a eventos como los OCA days que se han hecho estos días anteriores. De cara a miembro, pues hay una pequeña cuota de inscripción que es importante porque este dinero se usa para financiar la OCA y es muy necesario. ¿Por qué ser sponsor? Al final, cuando eres sponsor, de algún modo estás ayudando a que todos estos objetivos se cumplan. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque cada vez esta estructura se hace más grande, hay más trabajo, hay que hacer unas infraestructuras más sólidas y eso genera unos costes de mantenimiento importante. Por tanto, tiene que haber unos recursos que apoyen a esta actividad. Entonces, el trabajo de los sponsors, de los miembros, de contribuir aportando financiación es vital para sostener todo este esquema. Así que es algo que hay que tomar conciencia y uno cuando participa en un CodeSprint, cuando vienen unas jornadas, es bueno que aproveche para pensárselo, hacerse miembro, pagar la cuota, que no es nada. Y realmente estáis ayudando mucho. Niveles de sponsor, pues hay el Platinum, Gold, Sponsor, Silver, Bronze. Pues cada uno de estos niveles, al final, muestra diferentes niveles de compromiso y nosotros en OCA se trata de dar un poco de visibilidad y de que este compromiso que están de las empresas que están apoyando en OCA. También quería dedicar un momento, no sé si lo sabéis, Erick Codal fue miembro muchos años del Luar de OCA y este año falleció hace pocas semanas. Y bueno, quería exponer, bueno, explicaros que es alguien a quien echaremos mucho en falta y es una persona que hablaba perfectamente español, había vivido en España y estuvo aquí desde que prácticamente nació Du. Y así que este año ha sido un golpe duro porque él estaba totalmente involucrado en el board de OCA y fue una cosa totalmente inesperada que se fuera. Así que, bueno, ahí están nuestros pensamientos con Erick. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta.